Bienvenidos a una nueva edición del segmento educativo de ENATREL. En esta ocasión estaremos abordando el tema de las fugas de corriente eléctrica, que no son más que pérdidas de energía que ocurren en un circuito eléctrico cuando tenemos deficiencia, malas conexiones o instalaciones inadecuadas. Las pérdidas de energía por esta causa de fugas de corriente se deben por lo general a cables dañados, instalaciones defectuosas, o equipos que tengamos mal instalados o equipos dañados en nuestros circuitos eléctricos de nuestros hogares. Estas fugas de corriente eléctrica o pérdidas de energía representan un alto riesgo de electrocución, lo cual puede ser dañino para la integridad física de las personas, de nuestra familia, y también para la seguridad de las mismas instalaciones, lo cual puede provocar incendios o daños mayores en nuestros hogares. Debemos nosotros estar alerta con este fenómeno. Por eso recomendamos que con cierta regularidad haga inspecciones visuales en sus instalaciones eléctricas con el fin de detectar estas fugas de corriente eléctrica que pueden provocar ciertos daños. Estas inspecciones oculares deben ser en todita la instalación eléctrica, siguiendo cada circuito eléctrico, siguiendo cada punto de conexión, con tal de identificar. ¿Cómo podemos nosotros identificar fugas de corriente eléctrica en nuestros hogares? En primer lugar, recomendamos que desconecte todos los equipos de sus hogares y verifique el consumo de su medidor. Su medidor debe detener el consumo de energía, ya que toda la corriente que pasa desde la red eléctrica hasta sus hogares hace un marcador en su medidor de energía eléctrica. Si usted tiene todos los equipos desconectados en sus hogares o apagados y existe un consumo en su medidor, probablemente tenga una fuga de corriente eléctrica. ¿Qué debemos hacer cuando nosotros tenemos estos problemas? Primeramente debemos de identificar dónde se encuentran. Le recomendamos contratar a un especialista en electricidad para que éste con su experiencia y su capacidad pueda identificar los puntos donde exista cierta deficiencia. Estos fenómenos se presentan con regularidad cuando nuestros cables en nuestros hogares están dañados debido al deterioro por el tiempo, debido a pérdida de aislamiento, debido a malas conexiones, conexiones que se desprenden, conexiones de cables que se sueltan. Y estos cables al soltarse, al perder el aislamiento, hacen contacto con paredes, hacen contacto con tuberías, hacen contacto con diferentes elementos de nuestra casa, lo cual puede dar una sensación de un golpe eléctrico, un toque eléctrico puede provocar electrocución. También se escuchan ruidos raros cuando hay chisporreteo y también podemos sentir cambios anormales en la temperatura de paredes o de algunas tuberías que vemos que se recalientan. Para ello nosotros debemos garantizar que en nuestros hogares exista un sistema de puesta a tierra adecuado. Cuando nosotros no tenemos una puesta a tierra adecuada, cualquier fuga de corriente puede ser de alto riesgo para nuestra seguridad, ya que puede provocar electrocución o puede provocar incluso un incendio. Nuestras conexiones deben ser conexiones seguras, deben ser conexiones que debemos hacerlo con los diferentes dispositivos para conectar y unir cables. Bien puede usar wire-and-not o puede usar algún dispositivo de conexión, ya sea de tipo de palanca, de tal forma que le asegure y le garantice que sea una conexión sólida, sin ninguna posibilidad de que pueda hacer contacto eléctrico con alguna otra instalación que no sea entre los mismos cables. Debemos siempre estar monitoreando nuestro consumo en el medidor. Verificar el medidor debería ser un hábito de toda nuestra población para que pueda estar alerta y descubrir cualquier anomalía. También debemos nosotros regularmente hacer el mantenimiento a nuestras instalaciones. Nuestras instalaciones deberíamos de verificarla al menos cada seis meses, resocar todos los tomacorrientes, todos los apagadores. Deberíamos de ajustar todas esas conexiones que son a través de tornillos porque estamos en un lugar sísmico, ¿verdad? Y las vibraciones naturales por el movimiento telúrico o las vibraciones por todos los movimientos que hay, por las vías públicas, vehículos que transitan nuestras calles, provocan vibraciones, los cuales pueden ir aflojando algunas de las conexiones. Les recomendamos que usted esté velando constantemente por sus instalaciones. Que sea un hábito en nuestros hogares, que con cierta regularidad, buscar profesionales. Si usted tiene alguna duda sobre las condiciones de su instalación o le da sospecha de que tenga alguna fuga de corriente, puede acercarse a la distribuidora para que ellos le realicen una inspección. Pero recuerde que la distribuidora de energía eléctrica es responsable de las instalaciones externas y llega hasta nuestros medidores. Todo lo que está conectado de nuestros medidores hacia nuestros equipos es responsabilidad nuestra. Puede también abocarse a la Dirección General de Bomberos para que le envíen a hacer una inspección o contratar a un profesional que él pueda verificarle sus instalaciones internas. Le recomendamos que sus instalaciones se mantengan lo más adecuada posible. Que sean instalaciones seguras para evitar incendios, evitar riesgos de electrocución y sobre todo daños en nuestros hogares, en nuestros inmuebles. Además, una fuga de corriente representa un costo que se va a ver reflejado en su factura de energía eléctrica, afectando su economía. Le recomendamos que usted esté pendiente de estos fenómenos que puedan ocurrir en sus hogares para que usted pueda tener tranquilidad en su hogar en una instalación segura. Gracias por acompañarnos en este segmento educativo de Natrel. Hasta la próxima edición. ¡Gracias!